¿Qué pasó, Joaquín? ¡Ih! Le dijeron que nos agarraron a mí, a la abuela Elena, para experimentar. ¿Quién es? Yo la peleé. ¿Pero quiénes nos agarraron a mí y a la abuela? ¡Ih! Mis amigos. ¿Tus amigos? ¡Sí! ¿Y con quién peleaste? ¡Ih! Con mi abuela, porque empezó a gritar. ¿Cómo? Ah, encima peleás con la abuela, carado. No sé más que la vieja no va mal, el cagás a trompada. ¡Ih! Pero me grita. ¿Qué querés que le haga? ¿Quién le mordió la oreja? ¡Ih! Gutiérrez. ¿Gutiérrez? ¡Sí! ¿Qué Gutiérrez? ¿Nelson? ¡Sí! ¿Nelson Gutiérrez? ¡Sí! ¿El que jugaba en la selección de Uruguay? ¡No! Otro compañero mío. ¡Ah! Menos mal. Ya me estaba espantando, viejo. ¿Por qué? ¿Qué pasó entonces? ¡Ih! Gutiérrez le arrancó las orejas. ¿A quién? ¿Las orejas? O sea que no eran orejas, eran las dos orejas. ¡Sí! ¿Y era la vieja que encima era sorda, quedó...? ¡Se fue corriendo! ¿Y qué? ¿A dónde? ¿A la hospital? No sé para dónde fue. Yo no la perseguí. Pero anda a buscarla, si es tu abuela. ¿No la querés? No, pero ya me pedí, yo la que la voy a abocar nada. Pero está sin las orejas. Quedó deformada, pobre mujer. Pero que se arregle. Pero que se arregle, no. 87 pirulos tiene, papito. Y bueno, anda a buscar la voz, papá. ¿Cómo anda a buscar la boca? Yo sé. ¿Cuánto hace que le pasó esto? Y hará una hora y media. Bueno, entonces, ¿agarra el auto y no venís conmigo? No. Bueno, está bien. Te aviso que yo te dejo un cerrado en casa, ¿eh? De acá no salís. Y el sábado, domingo, salís, ¿eh? Y estudiá. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque estoy pagando un correto. No, yo. ¿Cómo? Mis amigos fueron, no, yo. A mí no me partás el respeto y no me contestés más. Andate a tu pieza. Está bien.